La participación de Olga, que nos va a deleitar con la canción más bonita del mundo, Uite querido. ¡Bravo! ¡El público la pide! ¡El público la pide! ¡El pelo! ¡El pelo! ¡El pelo! ¡No, no, no! ¡Eso es lo que es! 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 ¡Una pegue ahí! ¡Eso es lo que es! Mario. ¿Qué? No me gusta ese peco. ¡Qué querido! ¡Pueblo mío pueblo! ¡Eso es lo que es! ¡Eso es lo que es! ¡Eso es lo que es! ¡Ah, sí! ¿Se la cantó bonita? ¡Sí, sí, sí! ¡No me gusta eso! ¡Si no hay sonido! ¡Pueblo mío pueblo mío! ¡Cuando diera! ¡Ana! A vivir bajo tu cielo todo límpido de paz Yo no lo meto A asomarme a tus veredas a tus puertas con verdor Y pisar desde el cerrito un riachuelo y un palmar Muy querido, así te quiero Y nunca, nunca te olvidaré Y nunca, nunca, y nunca, nunca, pueblito mío te olvidaré Y nunca, nunca, y nunca, nunca, pueblito mío te olvidaré A asomarme a tus veredas a tus puertas con verdor Y pisar desde el cerrito un riachuelo y un palmar Muy querido, así te quiero Y nunca, nunca, y nunca, nunca, pueblito mío te olvidaré Y nunca, nunca, y nunca, nunca, pueblito mío te olvidaré ¡Abrón! Este amor apasionado Y ahora todo algo dado Voy por él Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero se llegó el momento Te perdí Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver Volver A tus brazos otra vez Quiero ver hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Y 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